¿Qué decirle a los manizareños frente al tema de la realidad del volcán nevado del Ruiz? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué protocolos hay establecidos? ¿Y cuál es la actualidad y la realidad? Bueno, primero un saludo para todos, muy especial. A raíz de todo lo que viene ocurriendo desde el año 2012, de hecho desde el 2010, el volcán nevado del Ruiz viene un poquito activo, él se movió, empieza como a calentar y como cualquier volcán, trata de expulsar el magma que tiene y quiere explotar. No lo ha podido hacer porque en el tema geológico pueden pasar cientos de años en que un volcán explote. ¿Nosotros qué hemos venido haciendo y cómo hemos venido viendo la cosa? En el 85 el volcán explotó con una capacidad energética interna X. Hemos visto que esa misma capacidad energética la hemos tenido en picos desde el año 2010 hasta hoy, pero en los últimos meses no hemos llegado a esa misma capacidad energética del año 85, o sea que no se ha mostrado como si ya fuera inminente. Sin embargo, en cualquier momento tenemos la probabilidad de que ocurra. El vulcanológico y todo lo que yo les voy a decir, se los digo como fuente oficial, pero se los digo luego de haber escuchado y de haberme sentado a dialogar con el Instituto Vulcanológico y Sismológico a través de la doctora Gloria Patricia Cortés, o sea con la fuente oficial. ¿Qué pasa? El volcán tiene tres probabilidades hoy. Una es devolverse y volverse a calmar, una probabilidad muy baja. El vulcanológico espera que eso no ocurra. Hoy tiene otras dos probabilidades, o que siga con el mismo ritmo y cadencia, digamos con ese dolor de estómago que tiene, despacio, despacio, hasta que en un año, dos años, cinco años, diez años o X años, haga erupción. Esa es la otra probabilidad. Y la tercera es que se acelere el proceso, que no siga como con ese dolorcito, sino que ya se ponga muy fuerte y en cuestión de horas o minutos, pues pase de alerta amarilla a naranja a roja y haga explosión. Digamos que esas son las tres probabilidades y en eso tenemos que estar nosotros, digamos que atentos y alertas. En cualquier momento el volcán nos hace explosión, que es para lo que están hechos los volcanes. Pero, ¿qué puede pasar con una explosión del volcán Neodal Ruiz? Eso lo vengo diciendo desde el año 2012, porque en el 2012 hubo dos explosiones, una que todos conocimos y pusimos a todo mundo en alerta y solamente arrojó ceniza. Pero lo que le queremos contar a la gente son las probabilidades de lo que puede ocurrir si hay una explosión. Primera, ceniza. Entonces él expulsa mucha ceniza, mucha más de la que hay hoy. Puede que la columna de ceniza que hoy tenga mil metros, ya no sea de mil o mil doscientos o dos mil o tres mil metros, sino de quince mil, de diecisiete mil o de veinte mil metros. Entonces, ¿esa ceniza va a quedar ahí en una columna? ¿Esa columna puede caer en manzales o no? Depende de qué, del viento. Si el viento viene para acá, nos cae. Si no, se va para Medellín o se va, pues si va para Medellín, se va por un lado o se va para, si viene acá puede caer también en Pereira o llega hasta el valle. Inclusive hasta Venezuela ha ido en algunos momentos. Pero también se puede ir totalmente para el sector del Tolima o para el occidente del mismo volcán. Así que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es qué pasa con la ceniza. La ceniza genera en diferentes personas distintas reacciones. Lo que tenemos nosotros estudiado primero es que esta ceniza, porque ha sido estudiada, no tiene contenido de material químico pesado. O sea que no afecta, por ejemplo, el agua. Entonces, si caen las fuentes de agua, no nos la contaminó, ni tenemos que dejar de tomar el agua. Y además hemos hecho unos procesos de tratamiento físico-químico en el agua muy fuertes. Entonces, la floculación es más fuerte en la planta de tratamiento. La cloración es más fuerte. Y todos los procesos que estamos haciendo allá son más fuertes para que estén tranquilos con el tema del agua. Ahora o en el futuro, por una explosión del Nevado del Ruiz, no estoy hablando del tema del fenómeno del Ni. ¿Listo? Muy bien. Luego, por el tema de la respiración, es usar un tapabocas. No les vamos a dar tapabocas. ¿Por qué? Porque un tapabocas tiene una vida útil de tres días o de dos días. Depende del uso. Entonces, le tendríamos que comprar 10 millones de tapabocas porque son 420 mil habitantes. ¿Para cuánto? Para 20 o 30 entregas. Entonces, cada uno tiene que comprarse un tapabocas. No ya. Hay veces que lo pueden usar. Hay días que tiene más caída de ceniza y lo pueden usar. Vale 1.200 pesos un tapabocas. Pero el que no tenga para comprarlo un pañuelo mojado es un tapabocas. Una bufanda es un tapabocas. Una camiseta vieja recortada es un tapabocas. Cualquier cosa es un tapabocas y lo pueden usar para que no haya una entrada mayor de partículas suspendidas en el aire en el sistema respiratorio o para que no se le afecten los ojos o para que no tenga una afección real. Eso es lo primero. Lo segundo que pasa en una explosión de un volcán, la salida de lava. Entonces, el magma viene, encuentra la salida y sale y cae alrededor del volcán. Entonces, se puede regar si el magma que ya se vuelve lava es muy líquido, como esas explosiones que ustedes ven en Hawái, se pueden ver esos ríos de lava. Lo que se espera es que no pase del contorno del volcán. Entonces, no hay ni la menor probabilidad, según el mismo vulcanológico, de que en el Manizales tengamos presencia de lava. Por ese lado tenemos que estar tranquilos. Ceniza tranquilos, lava tranquilos. Material piroclástico, o sea, rocas, ya sea pequeñas, o sea, finos o gruesos, de un metro, de diez metros, de veinte metros, o de un centímetro, o de medio centímetro. Se espera que por explosión y por el tema de la gravedad, por todo lo que pasa, por la forma como sale, por la caída, por el ángulo de salida, por todo, no haya una caída de rocas a más de siete kilómetros del contorno del volcán y nosotros estamos a treinta y tantos, treinta y nueve, si no estoy mal, treinta y ocho. De manera que no hay probabilidad de que caiga aquí una roca en la ciudad de Manizales para que estemos tranquilos. Lo tercero que puede, o lo cuarto que puede pasar, sale el magma y entonces calienta todo el contorno del volcán. Como ahí hay un casquete, un casquete puede generar un deshielo. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? No por el casquete y no por el deshielo y no por el agua, que además el volcán también puede sacar agua porque hay unos ríos al interior del volcán o unos lagos al interior del volcán, pues va a aumentar la cantidad de caudal en dos fuentes que salen del volcán, que son, es que siempre se olvida Nereidas y el otro que hay allí. No por eso van a haber avalanchas. Pueden haber avalanchas y la probabilidad es muy, muy alta de que haya avalanchas porque hay arrastre de material, porque coge ceniza, porque coge rocas, porque coge árboles, porque coge... Después se meten esas dos quebradas y arrastra material. Y esas dos quebradas llegan a un río que se llama Río Claro, forman Río Claro. Mucho cuidado con esto. Río Claro no llega al casco urbano de Manizales porque Río Claro cae al Río Chinchiná, pero cae al Río Chinchiná abajo en la Manuela. No cae al Río Chinchiná aquí en la zona urbana. En la zona urbana, Río Chinchiná viene de otro lado. No hay probabilidad de que venga una avalancha, al menos por el Nevado del Ruiz, en el Río Chinchiná, pero cuando llega en la Manuela, que es la zona rural de Manizales, de ahí para abajo sí hay probabilidad de una avalancha, entonces habría una cota de inundación donde hay 100 familias censadas que tienen riesgo. Esas 100 familias están censadas, pero también hay un protocolo con alertas, con alarmas. Esas alarmas funcionan todas y cada una. Hace poco salió una noticia que había una alarma mala, no era en el municipio de Manizales. En Manizales todas las alarmas que hay están funcionando perfectamente. Además de eso, tenemos el teléfono de cada uno de los moradores de esas 100 viviendas y hemos hecho protocolos y hemos hecho ensayos. Los hemos llamado y sabemos que se llaman de inmediato si llega a pasar algo y ellos saldrían de allí para proteger su vida. La Policía Nacional llegaría a verificar la salida de cada una de las familias con lo que el protocolo queda establecido. Y lo último que puede pasar en la explosión del volcán, en una inminente explosión del volcán, sería el tema sísmico. Hay dos tipos de sísmico, el sismo tectónico y el vulcano tectónico. Nosotros estamos encima de una cantidad de fallas, entonces Manizales es vulnerable a un sismo, como lo es Armenia y como lo es Pereira y toda esta región. Ya sabemos lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado. ¿Que estamos preparados para un gran sismo? No hablo del volcán, sino para un gran sismo. Pues para un sismo normal, sí estamos preparados. De hecho, Manizales tiene un mapa de microzonificación sísmica, donde hay un análisis, digamos que zonal de la ciudad, donde hay un factor de seguridad para la construcción, para que estas edificaciones se construyan, asumiendo las cargas y los movimientos horizontales o verticales que genere un sismo. Pero para un sismo de 8 o de 9, yo no creo que ni Manizales ni nadie esté preparado, y ahí lo único que podemos estar es saber que los organismos de socorro saben reaccionar. Pero un sismo vulcanotectónico esperado por la explosión del Nevado se espera que no pase de 5 en la escala, lo que quiere decir que no sería un sismo catastrófico ni problemático. De manera que esas son como las probabilidades de lo que puede ocurrir en el volcán. Dos cosas para terminar. Primero, los canales de comunicación. El único canal, son solo dos canales oficiales, el Instituto Vulcanológico y Sismológico de Colombia, Sede de Manizales o la Alcaldía de Manizales. Y nadie más, porque es que hay muchos que aprovechan estas cosas, están montando fotos con el volcán Neodal Ruiz en la Enea. Y entonces todo el mundo se asusta porque cree que de verdad que el volcán está ahí como que se nos olvida. Y entonces entramos en pánico y ponen fotos de que el sismo de 6 que ocurrió en el Cauca, que fue del volcán, no fue del volcán. Y todo esto. Así que los únicos que podemos dar información oficial somos nosotros. Los que pongan en las redes información mentirosa que lleve al pánico serán investigados por la Policía Nacional. Y en esas estamos porque pueden generar una tragedia. Así que en eso estamos. Estemos tranquilos, pero pendientes. El volcán es un accidente geográfico con el que tenemos que convivir. Es una entidad geológica con la que tenemos que convivir. Nosotros nos hicimos aquí, el volcán ya estaba. Sin embargo, hay mecanismos de prevención y de organización para que no nos pase nada. Doctor, por favor, para que nos quede compactado en una sola respuesta y lo podamos meter junto. Esos episodios que usted dice que podrían presentarse ante una eventual erupción que sin duda no afectarían a Marizales. ¿Cuáles son entonces? Resumen, los cuatro. Salida de magma, no hay afectación por salida de magma porque sería alrededor del volcán. Ceniza, ya sabemos cómo comportarnos en la ceniza. Tercero, deshielo. La afectación no es en el casco urbano, sino en la zona rural. Sí la hay, hay unas 100 familias comprometidas, pero ya tenemos un protocolo para ellas. Sismo, ya sabemos que el sismo esperado no es de más de 5, con lo que no habría un tema catastrófico en Marizales. Y caída de rocas, no hay probabilidad de que caiga una sola roca en Marizales. Todo esto según el estudio de los expertos nacionales en volcanes. ¿Y las alarmas están siendo para la zona? Todas están funcionando.